Pero poco tiempo, muchas gracias a todos los que están comentando, comentando Diácono Pedro O.J.A., Sanjurjo, El Alfafeto, Oscar Gómez, Nelson Galvez, perdón. Son muchos los que están comentando. Gracias por la sintonía hoy, Día de Fiesta. Pero queríamos cerrar con una pregunta. Las preguntas que caracterizan a una encuestadora seria, porque hasta la forma en que tu pregunta puede influir en la respuesta. Para mí hay que... ¿Cómo leer una encuesta? Lo primero es preguntar. O interesarse por a quién se le está formulando la pregunta. Porque la pregunta puede ser normalmente a la población. Dice, exacto, mil personas. Mil doscientas personas. La muestra. Pero también de eso se segrega para saber las preferencias ya de partido. Entonces se hace en la muestra que tú puedes decir, de esos mil doscientos hay treinta que son del PLD. Pero ¿y cómo uno sabe? La pregunta es nosotros. ¿Ah, tú se lo preguntas? No, eso se hace. Se hace porque... No, el público. ¿Estamos enseñando al público? El público es cuando lea la encuesta. Si la pregunta se refiere a la población en general o a un segmento de la población que expresó preferencia por un partido. Porque no es lo mismo decir el ochenta por ciento de la población que el ochenta por ciento de los treinta. Cuando te publican, por ejemplo, cuando se les pregunta a los que se identifican con el partido de la liberación científica. Ahí también no es lo mismo que decir, el ochenta por ciento dijo que por fulano de tal, dice, pero fuera población general o del partido. De los ochenta por ciento de los perdemistas o de los perdemistas. Otra cosa. Otra cosa es, realmente la metodología que utilizo no es lo mismo una encuesta con un formulario estructurado cara a cara que por teléfono. Con una selección múltiple. Con una selección múltiple. Porque, por ejemplo, en una encuesta estandarizada, lo primero es mayor de dieciocho años. Sí. Tiene capacidad de votar. No me lo preguntaron. Después, usted va a estar decidido a votar, sí o no. Tampoco me lo preguntaron. Si dice que no, ya. Es un tollo de encuestas. ¿Por qué partido? Exactamente. Tampoco, si simpatizaba por un partido, tampoco. Si simpatizaba por un partido, todo eso. Hay un punto también importante que quisiera agregar a la comisión. Hay un rigor. Claro. ¿Qué es lo que quieres preguntar? Es decir, ¿qué quieres investigar? Porque yo quiero investigar, por ejemplo, ¿quién garantiza en el triunfo, en el PRM, en las elecciones del 2020? ¿Hipólito o Luisa Binaguer? Y yo puedo preguntar, ¿quién va a ganar? ¿Por quién va a votar usted? Son dos preguntas. Sí, claro. Que parecen iguales, pero no son iguales. Hay que, 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 hay que preguntar, por ejemplo, ¿quién, por quién usted cree que va a ganar? Eso. Y yo traigo, ¿por quién te va a votar? ¿Por quién te va a votar? ¿Por quién te va a votar? Son dos cosas diferentes. Diferentes. Claro, así es. Entonces, hay que, hay que... Pero cuando ponen, ¿por qué, quién usted cree que va a ganar? Y dice fulano de tal, aunque no necesariamente esa persona va a votar. Claro. Pero lo ponen como que es lo que ha dicho que va a votar. La ficha técnica da todos esos datos y además, ¿quién financió? Y así usted sabe, señor, de dónde es que viene eso para usted creer o no creer. Porque al final, la pregunta importante, ¿las encuestas influyen a la hora de votar? Sí. ¿Y en qué momento de este tiempo, antes del 6 de octubre, nosotros vamos, tenemos que estar más atentos a esos resultados porque pueden indicar lo que va a pasar el 6? Otra cosa importante, rápidamente, que es para poder leer una encuesta, saber el margen de error de la encuesta, que la misma, la misma ficha técnica lo dice. Y la tasa de rechazo. Importante. También muy importante la tasa de rechazo, lo que dijimos ahorita, de por quién nunca votaría. Ese nunca votaría es determinante porque, obviamente, por esa persona no voy a votar. Es una tasa de rechazo. ¿Y el margen de error hay que restárselo? Hay que restárselo, porque el margen de error es de un 3 a un 5%. Entonces, puede ser que un candidato esté arriba, pero por el margen de error puede ser que sea viceversa. Si tú le quitas el 4. Si le quitas 3 o 5, o sea, puede ser, digamos, 40 a 34. Es como la que salió hoy. La que salió hoy, 40 a 34. Pero el margen de error puede ser que sea, en vez de 40 a 34, sea 37 y 30. 35, o sea, puede variar. Y lo último, la pregunta que me decías sobre la influencia de la encuesta. Es tanto la influencia de la encuesta que, precisamente, veníamos hablando, por eso se regula, de que hay un tiempo en que no se puede publicar más encuestas. ¿Cuántas más vamos a ver publicadas de aquí al 6? ¿Cuándo es el último día? Creo que no incluye la pre-campaña esa regulación, o sí. No, es ya en la campaña, es 8 días antes de las elecciones de mayo. Según la ley electoral, pero de la campaña no se puede. Pero esta la vas a poder ver hasta el viernes 4, por ejemplo. Sí, porque no hay una regulación, no establece como la campaña que dice 8 días antes no se puede publicar. Pero habría que demandar que tenga un plazo. También en la pre-campaña, sí. Ir a votar escuchando los resultados. En resumen, hemos aprendido un poco a entender las encuestas. Es importante saber quién las paga. Eso es muy importante. Saber que no podemos dejarnos influir, porque de acuerdo a quien paga es quien sale arriba. Entonces, a la hora de yo votar, yo tengo que votar por quien yo creo, no por quien yo creo que va a ganar. Eso es muy importante. Y por último, estar atentos a este programa, porque aquí vamos a ir dando todos los datos y quiénes están detrás a lo largo de todos estos días. Yo me voy a ir, pero estas mujeres van a quedarse aquí. Yo vuelvo el lunes siguiente. Gracias de verdad por su sintonía. Y a ustedes sobre todo, gracias por estar con nosotros en este día de fiesta. Y a todos ustedes que siguen poniendo más tweets sobre el tema. Usted entra en guerra de encuestas ENM y la población dice, eso no sirve para nada, no creo en las encuestas, es el sentir general. Ahí te está diciendo que la gente no crea. Sí, pero cuando salen las importantes, se paraliza todo. Recuerde cuál es la importante. ¿Y qué ha salido malo? No creen ninguna otra. Hasta mañana. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.